Aprendo en Casa. Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Parte 1. No olvidarse, queridas familias del quinto grado. No todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. Hola, ayer hemos empezado un nuevo reto de aprendizaje. A partir de historias de vida, como los dos casos que hemos analizado, reflexionaremos sobre nuestras dudas, inseguridades y temores para afrontar situaciones difíciles cuando aprendemos. Al finalizar estas dos semanas, responderemos. ¿Cómo puedo comprometerme conmigo misma o conmigo mismo para continuar con mi educación a pesar de las dificultades? También elaboraremos el producto final. Un plan de hábitos de estudio y superación personal, donde se visibilicen tus compromisos personales y tu perseverancia. Hoy leeremos historias de mujeres que asumieron grandes retos y superaron las dificultades que se les presentaron. Será como una invitación a vencer nuestras dificultades. La meta de hoy es elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de las lecturas sugeridas. Palabra clave, verbo clave, elaborar. Bienvenidos y bienvenidas. Pero, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Es decir, ¿cuáles son los criterios a considerar para lograr nuestra meta? Primero, identificar o interpretar a partir de los datos o ideas de cada texto de las biografías, quiénes eran estas personalidades, cómo era su familia, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. Segundo, seleccionar dos biografías que te impactaron para identificar sus diferencias y similitudes sobre lo resilientes que fueron sus protagonistas para lograr sus metas, haciendo uso del mapa de características comunes. Ahora reflexionemos, queridos estudiantes. Seguro que has escuchado conversaciones de tus familiares con expresiones como estas. Toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a hacer. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Ella dice que lo va a lograr. Se siente segura. Vio que necesitaba ayuda y la pidió. Bueno, entonces, querido niño y querida niña del quinto grado, las personas resilientes tienen esas características. Vamos a conocer qué cosa es la resiliencia. Vamos a marcar la palabra clave. Aquí está, encerrada en este rectángulo. Características de una persona que tiene la capacidad de ser resiliente. La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas porque son capaces de afrontarlas. Aprender de esas dificultades y continuar de esas dificultades y continuar sus metas con optimismo y seguridad. Volvamos a este concepto clave. La resiliencia, queridos estudiantes, es la capacidad humana de asumir situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Además, hay una capacidad de afrontar los problemas, aprender de los problemas y continuar las metas con mucho optimismo y con mucha seguridad. Eso es la resiliencia. Profesor Jorge, entonces, ¿cuáles son las características de una persona resiliente? Bueno, una persona resiliente es, está subrayado, luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda. Esas son las características de una persona resiliente. Todos tenemos que ser personas resilientes. Concepto clave. Esperemos de que ahora sí hayas tenido un recuerdo sobre las características de una persona resiliente. Una persona que afronta las dificultades con mucho optimismo y logra sus metas. Nos preparamos para leer. Bueno, ahora vas a leer, o vamos a leer en grupo primero, algunas historias de mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país. Ten en cuenta que estos textos que te presentamos a continuación son biográficos. Por lo tanto, son narrativos, son textos narrativos, son textos narrativos. Se cuentan en una secuencia temporal. Los hechos verdaderos más representativos de sus vidas. También tienen algo de expositivos, sí, sí tienen algo de expositivos, porque quien escribe da su punto de vista, construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza siempre con una conclusión. Las partes de una biografía son, mucha atención, las partes de una biografía son introducción, desarrollo y la conclusión. La introducción es la presentación del personaje en una biografía. El desarrollo es la narración de los hechos. Y la conclusión es la valoración sobre la trascendencia del personaje. Las tres partes claves de una biografía, como texto narrativo y también expositivo. Al leer cada texto en una biografía, es posible que encuentres información sobre qué. Por ejemplo, de una persona famosa o una persona o una personalidad peruana resiliente en la historia. En este caso, una mujer peruana. Es posible que encontremos, para empezar, información sobre cómo fue su vida familiar. Luego, cómo era ella, la mujer heroína o ejemplo en la historia del Perú. Cómo afrontó las dificultades. Y finalmente, cómo se le recuerda. En la conclusión final. La trascendencia del personaje para la historia, en este caso de nuestro país. Ahora, vamos a leer primero de forma grupal, el anexo 1, por hoy. Recuerda que estamos en la parte 1. Lucha Reyes. Disponible en la sección de nuestra sesión de hoy. Una gran peruana. Vamos a saber sobre la biografía de Lucha Reyes. Además, vamos a comprobar si el siguiente texto contiene la información que se plantea en el esquema que hemos presentado. Aprendo en casa, heroínas peruanas. Hemos sacado el siguiente texto de este hermoso coleccionable digital. 20 heroínas peruanas. Autora Eliana Carlin y Jimena González, ilustrado por Alessia Luntz. Comenzamos siempre presentando a los autores o autoras de las obras que describen a grandes personalidades, en este caso de nuestro país. 20 heroínas peruanas. Incluso en este texto tenemos dedicatoria a las niñas y niños del Perú que sirva este libro para inspirarnos y conocer más sobre la vida de estas valiosas mujeres que llenan de orgullo nuestra historia. De ellas venimos y hacia ellas debemos ir. Dedicatoria a todos los niños y niñas, no solo del quinto grado, sino de todos los grados de nuestro país que van a conocer historias de mujeres valiosas. Acá tenemos la siguiente parte y en caricatura dibujada una gran peruana, una gran artista de la música peruana, de la música criolla. Nos referimos a Lucha Reyes. Seguramente tu papá o mamá tal vez han escuchado y deberías escuchar tú también música peruana, en este caso de una gran artista, Lucha Reyes, que tiene una historia a la cual todos debemos acceder para seguir su ejemplo. Lucha Reyes, cantante, nacida en 1936. Lucila Sarcines Reyes, el nombre completo. Más conocida por su nombre artístico, como Lucha Reyes, nació en el distrito del Rimac. Pese a que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. Ella nació en una familia muy humilde, de 15 hermanos. Tobías, su padre, falleció cuando era tan solo una bebé. Luego, su casa se incendió, por lo que la familia tuvo que mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrios Altos, la cuna del criollismo. A los 14 años, cantó por primera vez en un programa de radio, el vals abandonada. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más conocida. Por eso, un cazador de talentos criollos, la llevó con el famoso animador Augusto Ferrando, quien la incluyó en el elenco de su peña. Lucha Reyes también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo, en ciudades importantes de países como Estados Unidos. Ella grabó muchos discos de canciones criollas, que ahora son parte de nuestra historia, y por eso es considerada la morena de oro del Perú. Biografía de Lucha Reyes ¿Cómo te fue, querido estudiante? Con la lectura grupal que hemos compartido. ¿Te diste cuenta de que en el texto se encuentran las respuestas a las preguntas del esquema? Esta era la estructura o las partes de una biografía. Introducción Desarrollo Y conclusión Bueno, analicemos el texto que hemos leído sobre Lucha Reyes, si cumple con estas partes. Comenzando con la introducción. En el primer y segundo párrafo, presentan al personaje y responden a las preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar? En el caso del texto de Lucha Reyes, ¿cómo era ella? Por eso, en esta primera parte, el primer y segundo párrafo, encuentras información sobre cuándo nació, dónde vivió, cómo era su familia. ¿Encontraste esos datos? Acá tenemos los dos primeros párrafos del texto. ¿Verdad? Nos habla sobre su nombre artístico, dónde nació en el distrito del Rimac. Tuvo problemas, su familia era muy humilde, ahí está, nos habla de su padre, quien falleció cuando era una bebé Lucha Reyes, tenía 15 hermanos, el problema que tuvo en su casa cuando se incendió esta y bueno, cuando tuvieron que mudarse. Si tenemos información sobre lo que nos piden en la introducción, pasamos al desarrollo como parte de una biografía. Entre el segundo y tercer párrafo, y además en el cuarto párrafo, se mencionan los hechos más representativos de su vida, y se identifica esta pregunta, ¿cómo afrontó las dificultades? Por ejemplo, en el texto está, se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical, ¿cierto? En el programa del famoso conductor de televisión Augusto Ferrando, sí, ha mencionado ello. Enfrentó problemas de salud, también. Se dedicó al canto con mucha fuerza, es decir, salió adelante, ¿verdad? Difundió la música criolla. ¿Qué más identificaste, o dibujaste, o deduciste en los hechos que hemos presentado para ver el desarrollo? Bueno, en el tercer y cuarto párrafo, podemos notar que además de su trayectoria artística, por primera vez, y al presentarse en el programa de Augusto Ferrando, fue incluida en la peña de Augusto Ferrando. Muy bien, ah, acá tenemos un dato importante, que nos han contado en el cuarto párrafo, en el último, ¿verdad? La ciudad viajó mucho al momento de hacer sus giras, por ejemplo, a ciudades de los Estados Unidos, y grabó muchos discos de canciones criolla, y ahora son parte de nuestra historia. Interesante, por eso es considerada la Morena de Oro del Perú. Como conclusión, en el primer párrafo, los autores expresan cómo se le recuerda a Lucha Reyes, pero en la conclusión, al final, son más enfáticos. ¿Por qué? Porque hemos leído que se le considera la Morena de Oro del Perú. ¿Quién es la Morena de Oro del Perú? La gran Lucha Reyes, cantante de música criolla. ¿Dónde lo identificamos en el texto? Volvamos a ver. Aquí está, en la parte final del texto. Y por eso es considerada Lucha Reyes como la Morena de Oro del Perú. Muy bien, querido niño y querida niña, vas a responder en tu portafolio esta pregunta. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? ¿Cómo logró sus metas? Muy bien, son tres preguntas que vas a responder de acuerdo al análisis que hemos hecho sobre esta gran artista peruana. Que impulsó mucho la música criolla, la Morena de Oro del Perú. ¿Qué te pareció su historia? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? Sabemos que la resiliencia es una persona, o una persona resiliente es aquella que, a pesar de los problemas, sabe salir adelante. Bueno, hemos visto incluso las características de una persona resiliente. Puedes retroceder este video o analizar el texto que te hemos enviado al grupo. Entonces, ¿Lucha Reyes es una persona resiliente? ¿Por qué? Y finalmente, ¿Cómo logró sus metas? Estas tres preguntas en tu portafolio de evidencias para responder de acuerdo al análisis que hemos hecho. Ahora, vas a tener la oportunidad de leer otras historias que te sorprenderán en el anexo 2. Tenemos a tres peruanas más. María Trinidad Enríquez, Tilsa Tuchilla, Y Lisenia Iguaraki. ¿Quiénes son estas mujeres peruanas? ¿Qué son ejemplo de identidad nacional, de sacrificio y de personas resilientes? Lo vamos a conocer a continuación. María Trinidad Enríquez, Abogada, Nacida en 1846. Observamos la imagen de esta gran abogada en la historia del Perú. María Trinidad Enríquez. María Trinidad Enríquez nació en Cusco. Se dice que su madre, Cecilia Ladrón de Guevara, descendía de los mismísimos incas. Desde que era niña, María Trinidad se destacó por su inteligencia e interés en el estudio, pero la primera vez que quiso postular a una universidad, no la dejaron, porque era mujer. Debido a ello, tuvo la valentía de enviarle una carta directamente al presidente de la república, solicitándole que las mujeres también pudieran matricularse en las universidades, al igual que los hombres. Como su pedido fue aceptado, le permitieron rendir el examen de admisión. El examen tuvo una duración de alrededor de 10 días, y sus resultados fueron sobresalientes. Tras algunos años estudiando las leyes del Perú, finalmente se graduó como abogada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. María Trinidad no solo fue la primera mujer universitaria del Perú, también fue una de las primeras luchadoras por la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de Sudamérica. En el año 2019, todos los carnés universitarios del Perú llevaron impresa la imagen de María Trinidad en honor a su valentía y perseverancia. A continuación, la médica peruana Lisenia Huaraki. Aquí tenemos la imagen de Lisenia Huaraki, El dibujo gráfico. La representación artística animada de Lisenia Huaraki, médico peruana, nacida en 1952. Biografía Lisenia Huaraki nació en Requena Loreto. Ella perteneció a la tribu de los Machopiro, legendarios habitantes de la selva peruana. Su madre, Flor Canallo, fue una profesora que dedicó toda su vida a enseñar a leer y escribir a los nativos de la selva. Por ello, aprendió muchísimo de su mamá. Lisenia completó sus estudios secundarios en la ciudad de Pucallpa. Fue en ese entonces durante una visita al hospital que quedó maravillada con el trabajo que hacían los médicos. Allí se dio cuenta de que quería ser como ellos y al cumplir 18 años, viajó a Lima para estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras muchos años de empeño y estudio, Lisenia se graduó como doctora a los 29 años, convirtiéndose así en la primera médico cirujana nativa del Perú. Él es un modelo de perseverancia y esfuerzo, así como un motivo de orgullo para nuestras comunidades nativas. Médico peruana, Lisenia Iwaraqui. Finalmente, vamos a conocer Tilsa Sushilla, artista peruana, nacida en 1928. Artista plástica. Acá tenemos la imagen de Tilsa Sushilla, una gran artista plástica, orgullo de nuestro país. Biografía Tilsa Sushilla nació en Supe, Barranca. He de verse que su padre era de origen japonés y su madre, peruana, de raíces chinas. Tilsa siempre mostró mucho interés por el arte, por lo que durante su juventud estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lima, donde aprendió a transmitir sus sentimientos a través de pinturas y grabados. Debido a la muerte de sus padres, tuvo que postergar sus estudios, los cuales retomó luego de ganarse una beca gracias a su gran talento. Es así que, algunos años después, se graduó con honores y la gran medalla de oro en pintura. Posteriormente, ganó otra beca para estudiar grabado e historia del arte en Francia, donde también presentó su primera exposición. Años más tarde, recibió otro importante reconocimiento, el Premio Bienal de Pintura Tecnoquímica. Las obras artísticas de Tilsa Tsushiya siempre serán fantásticas por su magia y belleza. Cada una de sus pinturas muestra una historia que vale la pena interpretar. Hoy en día, esta heroína sigue siendo considerada una de las pintoras más importantes del Perú. Su arte es tan único que siempre conmueve corazones. Artista plástica peruana Tilsa Tsushiya Luego de haber analizado tras la lectura las tres biografías presentadas, habíamos comenzado con Lucha Reyes, pero solamente vamos a analizar las tres últimas. Tres grandes peruanas en la historia de la República empezando por María Enríquez Tilsa Tsushiya y Lisenia Iguaraki María Enríquez abogada peruana de la región Cusco la hoy región Cusco Tilsa Tsushiya artista plástica peruana Lisenia Iguaraki Lisenia Iguaraki tenemos a una gran médico peruana ¿verdad? y de diferentes regiones muy bien vamos a resumir las tres biografías en este siguiente cuadro ¿cómo fue su vida familiar? llenamos completamos esos tres cuadros en los tres casos la de María Enríquez Tilsa Tsushiya y Lisenia Iguaraki ¿cómo era ella? muy bien tenemos que analizar están en los párrafos claramente descritos cómo era la personalidad cómo era cada peruana que fue un ejemplo para todos y para todas ¿cómo afrontó las dificultades? pregunta muy importante ¿tuvieron problemas en su vida? por supuesto ¿cómo supieron afrontarlas en los tres casos estas exitosas mujeres peruanas? finalmente ¿cómo se la recuerda? aquí se recomienda leer la parte final el párrafo final para poder entender cómo se le recuerda a estas tres exitosas profesionales peruanas ejemplo para todos este cuadro lo haces en tu portafolio de evidencias este texto o estos tres textos están también en el grupo del aula para que vuelvas a leerlos y analizarlos a tu propio ritmo y estilo recuerda que los textos que hemos leído tienen un lenguaje sencillo porque están dirigidos a estudiantes como tú y tus compañeros y compañeras además sus estructuras son similares sin embargo tienen algunas particularidades que las distinguen ten en cuenta ten en cuenta que estás realizando esta actividad para elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura contando contando a lucha reyes en total hoy hemos leído o analizado cuatro biografías lucha reyes cantante de música criolla maría enríquez abogada peruana de la región cusco lisenia iguaraqui médico peruana original del oriente peruano de la región de loreto y tilsa susilla artista plástica peruana bueno de esas cuatro biografías vas a seleccionar solo dos las que más te gustaron las que más te impactaron escoge dos biografías y elabora un mapa de características comunes que explique lo resilientes que son estas personas vas a escoger a dos mujeres ejemplo modelos de nuestro país y vas a poder poner en este lugar acá tenemos el nombre de esta persona y en la derecha de tu segunda biografía elegida por ejemplo aquí puedes poner lucha reyes si estás elegido y acá a lisenia iguaraqui bueno y en esta intersección en esta parte como está claramente señalada vas a tener que poner cuáles son las características allí allí dentro vas a escribir las características enumerar las características comunes de ambas peruanas en esa intersección verdad en ese cruce bueno de repente es una mujer luchadora mi personaje A mi personaje B también es luchadora pondré en el medio no luchadora que significa que esa característica pertenece a ambos o ambas peruanas muy bien todas las características que encuentren para poder entender que son personas resilientes cuáles son las características de las personas resilientes recordemos luchadora optimista de buen humor perseverante segura y pide ayuda son algunas de las muchas características positivas que tienen las personas resilientes bueno entonces tienes allí ejemplos de cómo puedes identificar a una persona resiliente de acuerdo a las dos peruanas modelo que has escogido no te olvides de utilizar este espacio de intersección para escribir esas características de acuerdo a tu personaje A y tu personaje B escoge dos biografías de las que más te impactaron de las que hemos analizado realiza este gráfico en tu cuaderno u hoja de reuso en tu portafolio en el círculo que le corresponde a cada personaje coloca las características que la hace resiliente verdad pero en la intersección de estos círculos sólo van las características comunes en la que se parecen o que son semejantes ambas mujeres se recomienda volver a leer sobre los personajes o las personas resilientes la información el concepto que te dimos al inicio también está en texto en el grupo del aula con tu familia comenta con uno de tus familiares la actividad que has realizado hoy comparte cómo has desarrollado tus actividades y lee una de las biografías la que más te gustó a uno de tus familiares finalmente reflexiona que aprendí hoy sobre las historias de estas mujeres y la resiliencia que tendré en cuenta la siguiente vez que lea textos parecidos y deba compararlos que se me hizo fácil y difícil al elaborar este mapa porque que harás para mejorar estas preguntas como siempre tienes que responderlas a ti mismo reflexiona al final de todas tus actividades cuáles son tus actividades primero el llenado de este cuadro de acuerdo a la lectura de las tres últimas biografías bueno maría enríquez abogada tilsa sushilla artista plástica licena iwaraki médica o médico peruana bueno es la primera actividad y la segunda luego de llenar las respuestas para cada una de estas cuatro preguntas bueno la segunda parte es nuestro mapa de características comunes eliges junto también a lucha reyes las dos que te han gustado más y aquí completas las características personaje A personaje B características del personaje A que has elegido y también del personaje B enumeras características simplemente y aquí en el medio en la intersección ya sabes tienes que poner las características comunes semejantes de ambos personajes esta es la segunda actividad para el día de hoy sólo de esta forma has conocido las historias de vida de personas que asumieron grandes retos parte 1 aprendo en casa quinto grado